Para que yo ya no voy hasta el fin de mayo Yo he surgido mucho por tu sensibilidad De peces ya hasta hoy yo soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más conmigo Oscura soledad estoy en miedo La misma soledad de tus sentidos Tú eres el amor del cual yo te El paso es tu cuerpo de amor No lo quisiera más Te consiguiéran Que tus ojos jamás te odiéran Cerrado de la vida Que estás mirando Dale 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 ¿Qué tal lo ponemos? Amante eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré cumplir Para seguir amando Tarde o temprano estaré cumplir Solamente sus concejores Viven en míos recuerdos de niños Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con esto sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Muy lejos Con qué lentitud avanza Como quería hacer grandes recuerdos Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ningún O ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Con el acardecer Me iré de ti Me iré de ti Me iré de ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mi Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La marca en que me iré Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Que en esa cruz sin ti Me moriré de así Lleva una cruz de amor 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 Me llora Mejor ser apartido Me quiero así Me hace alemán Es un corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día no te verás, que lo hice por tu bien, que todo duermo de ti. La barca es de mi bien, que no hagas tu dios, 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 que no hagas tu dios.